Lo más notorio del resultado de la PASO 2023 en Córdoba es que se cerró un ciclo, el ciclo que desde hace casi una década establecía que en las elecciones provinciales ganaba el peronismo cordobés y en las elecciones nacionales ganaba Cambiemos o Juntos por el Cambio. Esta vez Juntos por el Cambio dejó de ser la fuerza más votada en una elección nacional. Javier Milei arrasó en Córdoba, es un resultado que no se esperaba, ganó por un amplio margen, dejó a Juan Schiaretti en segundo lugar y ahí hay otro resultado que significa mucho en Córdoba porque el peronismo esperaba que Schiaretti fuese el candidato más votado, que esa elección signifique una especie de retiro con gloria de la escena provincial. Schiaretti se quedó casi con el 4% de los votos en todo el país, eso le deja un margen para negociar, el peronismo está bastante satisfecho con el resultado, no era lo que esperaban, querían ganar la elección, pero Milei en Córdoba ahogó los planes de casi todos. Soy Virginia Guevara, editora de Política de La Voz del Interior y esto es lo que dejó la PASO 2023 en la provincia de Córdoba.